¡Suscríbete! 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 Se supone que ellos envían, pero... No se mete el lobo, pues... No puedo hacer... Estoy retrasando esos güeyos... ¡Suscríbete! 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 No me saco a mi Si, si, si Atención, métanse No, si ya te uniste, métete al pinche de portero, güey No, si, 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 si. ¡Suscríbete! ¡Estaba en el baño! ¡No puedo hacer más! ¡Estaba en el baño! ¡Por eso me salió el partido! ¡Ya tenemos los días! ¡Vivos! ¡Tenemos que estar vivos! ¡Ya la verga! ¡Ya perdí este partido! ¡Vamos! 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 ¡Vale Homero! ¡Venga! 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 ¡Hola Homero! ¡Hola Homero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilos! Tranquilos ¡Te tocan lo que quieran! ¡Te tocan lo que quieran! ¡Vamos! Para robar El pónico no puede ser Nos podemos salir, no? No, le esta poniendo pausa Es que la cague, quería bajar Vivos, vivos, vivos Vivos, vivos, vivos No salgan todos Acá no están Que chingados No fue pase, estaba corriendo Bueno Diego Bien Diego No, no vengas Cuando vayas Diego no vengas Solo recorre al centro Más rápido, más rápido Más rápido Más fácil No, no, no Hay que mantenernos Hay que mantenernos en línea La defensa Porque si no Calma Diego, calma Homero los habilitaste Homero mantente en la línea Venga Venga, no pasa nada, no pasa nada Le salen mucho partido Venga, no pasa nada, le salen mucho partido Vamo, 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 vamo Lo que se va a ver No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga, no pasa nada Con fuerza chicos, sin colocar ahí, es duro güey, uff, 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 ya lo tenemos, ya lo tenemos, aguas, no podemos perder el balón en la salida güey, aguas niño con esas güey, nos agarran la contra güey, aguas que la jugada, agarran a uno, No, no van al portero, fuera, 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 se saca la pelota de encima, Uff, 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 u bien al lado vaca bien al lado aguazkan la jugada el 14 aguazkan al segundo bien ay ay a segundo esa es acabala tu No, güey Regates, no, Alex Vamos perdiendo, güey No, la estén Atrás tienes a mero Checo tu banda Agarren a uno, agarren a uno Mi modo, mi modo, mi modo Aguas a segundo nada más Mami, necesitas chocolate Abajo mero Tenemos que definir, güey Tenemos que meterla, güey Un resultado que refleja el trámite del partido La verdad que el Islale, sin duda, ha sido predominante Sí, me parece que sí te demandó Un respeto entre estos dos equipos Ya, no habla Venga, güey, estoy acá a tiempo, venga Tenemos que meter uno No se queden callados No, diño O sea, atrás tienes todo Tienes toda la defensa, güey, para jugar, güey Vivos, vivos, vivos Bien, Diego ¿Quién es banda? ¿Quién es banda? Otra 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 Arriba Arriba Vivos, con ellos, ¿cuál es, Nico? No suban mucho, Vaca Bien Bien Fuera Es que ahí el que le tiene que dar la opción es Alex No tuvo acá La opción, la última opción es atrás Vamos a hacer atrás No salgas corriendo Alex de la opción No salgas corriendo Alex de la opción Bien A ver Ahí va por fuera Tienes atrás al... No, 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 no. Ah, guas vaca. Adelante, ven y regresando Vale, dale Estás muy abajo, viño Es que si tienen que acercar los contenciones, güey, son los que han salido Buen paso Acérquense que no tengo opción Sí, ya va acá Y nos falta No agarren, no agarren Y la ganas, chicos Vivos Perdón, la pierde, güey, dice Venga, venga No puede alcanzar Venga, que está prende, no está más, güey No está rápido, güey No está rápido, güey Calienteoma, güey No hay quien, güey otra vez yo entrando solo otra vez uno, nos metemos rápido al fuego con el número con el número tuya, tuya, tuya van a hacer la misma jugada pero si no, la aprendemos a cabrón por qué así no sé, mamón le queda el puto rebote agarren uno suéntenme de correr suéntenme de correr pero voy a tratar voy a quitar el galón leño, tenías a tu banda que pedo no sé por qué se barrió aguas vamos a empezar por un gol no sé, igual nos ayuda pero igual vamos, vamos, vamos vamos ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay mierda! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.